3. Desvelan la razón de este importante cambio de última hora en el funeral de Juan Gómez Acebo. Tras su fallecimiento el 12 de agosto a causa de un cáncer que prefirió mantener en la más estricta intimidad, Juan Gómez Acebo fue incinerado sin la presencia de ningún miembro de su familia en la mañana de ese día, en torno a las 8 de la mañana horas, en el tanatorio de la localidad mallorquina de Soyer. Estaba previsto que, tras la celebración de su capilla ardiente el lunes en Calvia, a la que asistió la reina Sofía para arropar a sus sobrinos Simoneta, Bruno y Beltrán en este doloroso trance que se produce tan solo cinco meses después de la muerte de su hermano menor, Fernando Gómez Acebo, los restos mortales del hijo de la infanta Pilar fuesen trasladados a Madrid para recibir sepultura el jueves 15 de agosto en el Panteón Familiar del Cementerio de San Isidro y, posteriormente, celebrar un funeral íntimo en su memoria. Sin embargo, y como ha publicado en redes sociales el periodista Aurelio Manzano, ha habido un cambio de última hora que, a falta de confirmación oficial, respondería a un importante motivo relacionado con la familia real. El funeral de Juan se ha retrasado al próximo mes de septiembre para que su familia al completo le pueda dar su último adiós. La noticia de su fallecimiento sorprendió al rey Felipe VI durante sus vacaciones privadas, en un destino que no ha trascendido, con la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por ello, no pudo asistir a la capilla ardiente de su primo para despedirse de él y consolar a Simoneta, Bruno y Beltrán, quienes, además de ser familia, son algunos de sus mejores amigos en este momento tan complicado tras perder al segundo de sus hermanos después de la muerte de Fernando el pasado 1 de marzo. El monarca tampoco podía asistir al funeral en Madrid, ya que este jueves estará en Santo Domingo para acudir a la toma de posesión del presidente electo de República Dominicana. Este hecho, unido a que son fechas en las que muchos de los familiares y seres queridos de Juan están de vacaciones lejos de la capital, ha provocado que sus hermanos tomen una decisión de última hora, cambiar la fecha tanto del funeral como del entierro del sobrino del rey Juan Carlos al próximo mes de septiembre. Un cambio de planes que facilitará que los reyes Felipe y Leticia, el rey emérito y la infanta Cristina, entre otros familiares con los que el fallecido tenía una relación muy estrecha, puedan organizar sus agendas para estar presentes en el último adiós de Juan, al igual que hicieron en el funeral en memoria de su hermano Fernando hace apenas cinco meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!